Hola a todos la gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente de esta ocasión les traigo la parte final del resumen de FUT Champions Al final, a pesar de ser un día sábado pésimo, que perdí prácticamente los 10 partidos que jugué ese día, creo que gané nada más un par Logramos remontar, el día domingo solo perdí un partido, así que no me fue tan mal Bueno, perdí dos porque al último me sobraron partidos y regalé uno, así que no nos fue tan mal Decir que este Wilson es bueno, es bueno, lo recomiendo si lo tienen rojito o algo así que lo puedan usar Para darle el químico, por ejemplo, a Rashford como yo lo uso, es una buena carta André, como les dije, es muy similar a Xavi en el estilo de juego Es un jugador que en FIFA no es súper top, pero es una carta divertida Moyet, muy buena carta la verdad, Moyet si lo recomiendo que lo hagan, es gratis Y vean sus números, 40 partidos, 39 goles, 26 asistencias, crack Y sería todo prácticamente, la otra parte del equipo ya la mencioné en el video pasado Kimpem, ya lo dije, muy propenso al error, aunque es muy buena carta Pero pues el equipo en general rindió bien, por ahí Cámara es lo más débil Pero una vez dicho esto, vamos a empezar con el resumen Comenzamos con este primer partido Contra este rival que tenía con equipo, pues, de la Liga Santander Aquí vemos a Iñaki Williams, Portu, Odegaard, Casemiro Un equipo regular, aunque tenía muy buenos jugadores como Ansu Fati, Iñaki Me pareció un equipo desequilibrado, ya que completarlo con Casemiro Ahí está aflojeado un poco, y luego Kound está bien Pero pues luego tenía Kappa en vez de Jesús Navas Un equipo un poco descompensado Vamos al minuto 12, teníamos aquí un penal Lo tiraríamos con Rashford Lo estoy tratando de practicar de esta manera Porque como ven, aunque me adivinen el lado, entran Así que estoy practicando los penales, diferentes métodos De momento no me convenció del todo, pero meto bastantes penales con eso 2 a 0 al minuto 27, jugadón de Mollet Les digo que es bastante bueno Luego aquí Shizoko para Son, Son para Mollet Y aquí empiezan las paredes entre Son y Mollet Que son una fiesta, pero Mollet se quita la defensa solito Y al primer poste, el tiro de Mollet, gente, es una locura Me encanta Mollet, la verdad es una carta súper divertida La semana que viene seguramente ya no lo use Porque voy a probar al Boyan que salió Así que, pues, se irá al banco, pero es una muy buena carta Luego de aquí, el rival se ponía 3 a 2, bastante cerrado ya el partido Pero al 87, aquí Mollet Abrí el espacio para Son Y Son de frente al arco Simplemente picábamos el balón para que el portero no pudiera llegar Hasta el otro poste Ganábamos 4 a 2, bastante dominado el partido En ningún momento sufrí o creí que iba a tener la derrota 65% de posesión Partido dominadísimo Pasábamos a plata 1 con este partido Siguiente partido Este partido ya era para pasar a oro 3 Un equipo Premier bastante mejor que el pasado que vimos Porque este sí tenía jugadores top Como Havers, un jugador top Bale, no es muy caro, pero es muy buena en la carta Era un equipo más meta, más bien Es la palabra correcta Aunque los centrales también no me convence del todo Laporte, Davinson e incluso Kasper Schmeichel No me convence de esos 3 jugadores Y como vemos, por ahí va a estar el pan Porque su defensa cometió varios errores Para empezar ahí Schmeichel No sé cómo no le atajó el balón, si somos honestos Ahí posiblemente no merecía nota el gol Pero lo anotábamos y no nos íbamos a quejar Luego aquí su Davinson Sánchez Vean, comete un error brutal Se descoloca también la Port Y anotamos el 0-2 Noté que por sus centrales estaba Donde hacía agua su equipo Porque realmente el rival era bueno jugando Así que por ahí es donde atacaba Aquí yo comete un error a la hora de defender Con Kimpembe y dejó de frente al arco a Havers Que me anotaba el 1-2 Y no me han pasado ni 5 minutos Cuando aquí con Gabriel Jesús Kimpembe comete otro error ahí Que es lo que les digo de Kimpembe A veces sale como... A veces parece Maldini Y a veces comete cara de error Brutal Vamos al 77 Aquí Mollet obviamente va a salvarnos el partido Aquí buscábamos a Mollet para que hiciera el espacio Como vimos que no Se la dimos de frente a Son Y Son me anotaba el 2-3 Con este marcador nos llevamos la victoria Y nos subíamos a oro 3 Nos quedaban para este momento 6 partidos restantes todavía Teníamos que ganar los 6 y queríamos llegar a oro 1 Pero lastimosamente tengo que decir que perdí Un partido en el camino Perdí justamente el partido para subir a oro 2 Ese lo perdí Y ya perdí la oportunidad de llegar a oro 1 De igual manera pues iba a llegar a... Con este partido a oro 2 Este equipo también bastante baratito Aunque tenía a Joao Félix por ahí Que supongo que... Pues tuvo bastante suerte ahí en los rojitos Bueno, obviamente es rojito Pero pues tuvo bastante suerte Porque no fue una carta que viera mucho Y es el mejor de equipo de la semana Aquí jugada de Son Son se quitaba al primer central Pegada al poste Minuto 3 ya empezamos 1-0 Lo cual me ha dado tranquilidad Para controlar un poco el partido Pero 10 minutos después Aquí subo Joao Félix Le abre espacio para Vinny Vinny tocaba al centro Aquí me muquiele No sé por qué no le metió el físico bien Y pues Griezmann me anotaba el empate Penal para mí Minuto 32 Aquí cambió la técnica de disparo al centro Para tratar de asegurar Y anotaba el 2-1 Luego minuto 68 Moyet Buscaba el pase Y vean el pase preciso Que le puso a Callum Wilson Les digo que tiene un pase espectacular Moyet Obviamente lo dejaba de frente al arco a Wilson Y no iba a fallar Después de este tremendo gol Obviamente el rival se iba a ir Obviamente era un golazo esto Y pues el rival se iba Con esto nos quedamos con la victoria Y llegamos ahora Otra semana más Esta semana Que sobre todo Yo pensé que tal vez no iba a llegar Porque el sábado me fue muy mal Si hubiera ganado un par de partidos más el sábado Hubiera optado a llegar a Ahora uno Ahí pues me puse a regalar el partido después Y tal Pero bueno gente Una vez dicho esto Díganme ustedes Cómo les fue en Food Champions Y pues decir que este equipo Lo que les mencionaba Tiene jugadores interesantes No es muy meta Me gusta mucho el pase de Moyet Y el pase de André Si los quieren probar Son buena combinación de jugadores Yo les recomendaría Tal vez que lo probaran Y bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbanse Para estar viendo más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!